10 años de acciones. En los últimos años hemos tenido la oportunidad de observar las principales necesidades y carencias ambientales en el estado de Veracruz, entidad rica en flora y fauna que por sus grandes ríos corre más del 33% del agua que llueve sobre el territorio nacional, dando paso a cuencas hidrológicas impresionantes. Con un litoral de 745 kilómetros de longitud a lo largo de la parte central del Golfo de México, nacen volcanes, glaciares, montañas, ríos y lagunas con majestuosos bosques y selvas tropicales, así como una infinidad de ecosistemas que convierten a la entidad en la tercera más rica en biodiversidad del país. A pesar de esta riqueza natural, Veracruz se enfrenta a grandes retos ambientales. En los últimos años, la población del estado se ha visto incrementada exponencialmente, generando con ello grandes problemas ambientales, que aunados al calentamiento global, nos convierten en una de las entidades más vulnerables a los efectos del cambio climático. Entendimos en la Fundación que el problema es grave, que poco o nada se hace en materia ambiental, la falta de políticas públicas y la poca participación ciudadana complica el panorama ambiental. Es así que a lo largo de este tiempo nos hemos dedicado a trabajar, a llevar a cabo acciones. Creamos el Consejo Consultivo, conformado por líderes sociales y empresariales, que preside Verónica de la Medina Pardo, que le da fortaleza y seguridad a todas nuestras acciones. Con el Instituto de Ecología, AC, desarrollamos el Distintivo de Calidad Ambiental, ER, INECOL, Empresa Ecológicamente Responsable, con el que se han distinguido decenas de empresas. Creamos la Campaña de Acopio de Pilas Usadas, a través de la cual hemos instalado más de 500 centros de acopio de pilas y recuperado más de 50 toneladas de estos residuos tóxicos. Realizamos campañas de recolección de basura. Llevamos a cabo permanentemente campañas de siembra de árboles. Impartimos pláticas y conferencias a través de la Campaña de Educación Ambiental a todos los niveles educativos. Creamos la Campaña de Denuncia Ciudadana. Producimos y lanzamos al aire el primer programa de radio ecológico en el Estado de Veracruz. Organizamos el Rally Ecológico en Veracruz-Boca del Río, a beneficio de AMANC. Con motivo del Día Internacional de Acción contra el Cambio Climático, nos sumamos a la Organización Internacional 350.org, organizando la marcha en la capital del Estado, con la participación de más de 2.500 personas. Construimos el primer edificio totalmente sustentable que alberga nuestras oficinas, mismo que recibió el reconocimiento Empresa Verde Ecológicamente Responsable, que otorga el Gobierno del Estado de Veracruz, y la distinción del Ayuntamiento de Jalapa por la implementación del Sistema de Captación de Agua Pluvial. Elaboramos y difundimos material didáctico y educativo, con temas de concientización y cuidado del agua. Celebramos el décimo aniversario con una rodada ecológica. 10 años, 10 kilómetros, 10 razones, con divas Urban Bike y amigos de la bici. Monitoreamos la calidad del agua en distintos cuerpos de agua. Llevamos a cabo campañas de limpieza de playas. Instalamos la estación meteorológica para monitorear los principales parámetros ambientales en la capital de Veracruz. Con todo esto, la Fundación Salvemos el Agua enfrenta nuestra realidad ambiental con hechos y acciones a favor de todos los habitantes de nuestro Estado. Estamos comprometidos con nuestro medio ambiente, impulsando acciones a favor del cuidado del agua. Líquido vital para todas las formas de vida que habitamos este planeta. Juntos, podemos lograrlo. www.salvemoselagua.org